Te dije un día que no fueras a fallarme Que si lo hacías moriría mi corazón Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error No creas que yo tu mala suerte la bendijo Pues al contrario te deseo lo mejor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Vete ya nunca más volverás a engañarme Te saliste ya del todo corazón Sin embargo no te guardo rencor Dolor mamacita Te dije un día que no fueras a fallarme Que si lo hacías moriría mi corazón Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error No creas que yo tu mala suerte la bendijo Pues al contrario te deseo lo mejor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Vete ya nunca más volverás a engañarme Te saliste ya nunca más volverás a engañarme Te saliste ya del todo corazón Sin embargo no te guardo rencor Te saliste ya del todo corazón Sin embargo no te guardo rencor